Oración para el Nuevo Israel Que te reconozcan como nosotros lo hemos hecho Y sepan que no hay otro Dios más que tú, Señor Danos nuevos signos y a otros milagros Manifiesta tu gloria actuando y castigando Despierta tu furor y derrama tu ira Destruye al adversario y aplasta al enemigo Apresura el día de tu visita Acuérdate de tu juramento Y que podamos contar pronto tus hazañas Que los opresores de tu pueblo vayan a la ruina Y que tu fuego vengador devore a sus sobrevivientes Quebranta la cabeza de tus enemigos De sus jefes que dicen no hay más que nosotros Reúne a todas las tribus de Jacob Y devuélvele su herencia como al comienzo Señor, ten piedad de tu pueblo que lleva tu nombre Piedad para Israel, al que consideraste tu primogénito Ten compasión de la ciudad santa, Jerusalén Lugar de tu descanso Llena a Sion con la fama de tus maravillas Y a tu pueblo con tu gloria Confirma las promesas que hiciste al principio Y cumple las profecías hechas en tu nombre Premia a los que ti esperaron Y demuestra que tus profetas decían la verdad Escucha, Señor, la oración de tus servidores Escucha a tus sacerdotes cuando dan a tu pueblo La bendición de Aarón Y que todos en la tierra reconozcan que tú eres el Señor El Dios eterno Amén Sangre preciosa de Jesucristo Purifica la iglesia y límpianos de todo mal Sangre preciosa de Jesucristo Purifica la iglesia y límpianos de todo mal Sangre preciosa de Jesucristo Purifica la iglesia y límpianos de todo mal Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio de siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio de siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio de siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Hijo y al Espíritu Santo